El videojuego ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Iban cinco veces seguidas! Otro Ya se sabe en este juego, no se vale Perfecto Otro ¡Sí! 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 ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Es hora de jugar! ¡Rápido, mi mochipanda! Banda deportiva, raquetas, pelota. ¡Entrenaremos para ganar la revancha! ¡Vamos, Coquín! ¡A mejorar los reflejos! ¡A laā! ¡A laas! ¡Ah! ¡A laas! ¡Oh! ¡Oh! ¡A laas! ¡A laas! ¡Vamos a intentarlo otra vez! ¡Estamos mejorando! ¡Qué bien! Si seguimos entrenando, ganaremos la revancha. ¡Jugar videojuegos es genial! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Uy! ¡Uno cero! ¡Ah! 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 ¡Ups! ¿Coquin? ¡Muy bien! ¡Uno a uno! ¡Coquin! ¡Concéntrate! ¡Aún queda el desempate! ¡Podemos ganar! ¡Ya casi, Coquín! ¡Un poco más! ¡Vamos! ¿Fantasma? Pero, pero, ¿y la carrera? ¿Qué estaban haciendo ahí, traviesos? ¡Dona! Sí, ellos ganaron, pero fue muy divertido. Y lo mejor es que ya sé lo que quiero ser de grande, jugadora de videojuegos.